¡Ay! ¡Qué frío! Era una vez un cuento al revés, donde Blanca Nieves... Era una vez un cuento al revés, donde Blanca Nieves le da la paz. Cuento sin pedir, sin final feliz, con la nieve blanca que se hilará. La Blanca Nieves no es más que negro dinero de los ricos más tan allá. La Blanca Nieves, la que a mí no me hace falta para cantarte en el fañá. La manzana lleva su gusano, nunca la muerdas si la ponen en su mano. No la vayas a probarlo, muy pronto te verás igual que los siete danos. ¡Ay! 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 La Blanca Nieves se convierte en el buñón. Conocó algún tristón, que le han dejado el cerebro del enano dormilón. ¡Cuánto vi! ¡A cuánto voto subí! Yo controlo aquello soy, él sabe lo todo. ¡Oh! ¡Cuánto vi! Aguinarse la nariz, jóvenes princesas y valientes principitos. Que se convirtieron para siempre en el buñón. ¡No! ¡A quién no tendrá la gran mayor! ¡A quién no tendrá la gran mayor! Quédase una vez en algún país Quédase una vez en algún país Una reina esplendida y concreta Que nunca gritó ni se pronunció Parecía una mosquita muerta Mosquita muerta que ha dicho que desaprueba El matrimonio entre dos queridos Que ya reniega lo que todo un parlamento Ha convertido en una ley Majestad no puede usted con fuego Que aquí la ley ya no la prisa que el gallego Y no me haga usted reír Que usted viene del país Donde inventaron el griego Pregúntele al bolbón Si la libertad es eso Viene en la constitución Ya debería saber Que no hay que morder la mano De quien le da de comer Libertad Habla usted con libertad Que son las reglas del fuego De la democracia Corazón Nunca cambia de opinión Si le están un miedo Si le están un miedo Maricón Nos alegra Seguro que hay boda Y además se la pagamos Bueno pues El público Que en estos momentos También se pone en pie Para aplaudir este segundo paso doble Crítica a su majestad La reina Sofía Por esas declaraciones Que daba la periodista Pilar Urbano Que no aprobaba El matrimonio gay Me iba a ir a traer a... Yo me imagino Yo me imagino Que todos ustedes Ya supondréis Que esta crisis Está afectando a Walt Disney Ha empezado a recortar Recursos humanos Ahora se llama Al cuento de esta Blanca nieve Solo un enano La cenicienta No quiere Ni hablar Con su príncipe apuesto Lleva cuatro meses Sin devolverle el zapato Y lo lleva apuesto Ayer he visto A la bestia Pidiendo Pa' comprarse un shangui No comemos carne Desde el día En que mataron Al padre de Bambi Y la fruta Y la verdura Han subió De tal manera Que la bruja Blanca nieve Fede manzana La don Yogú Ha sentado de pera El patriceta Que estamos locas Porque ven el príncipe Y nos toca la boca A ver Le vamos a buscar un novio A Blanca nieve Mira niña Tengo pa' ti uno Que tiene Tus mismos gustos Sí Porque también le da bocado Las manzanas ¡Traérmelo! They's started so eğitim He olo Yeah,phant de pera Yeah, 팬 Wonderful Que también le da bocado ¡Spino! ¡Spino! ¡Temiraje! ¡No! ¡Bah! ¡No! 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 Yo me he comprado una tele nueva de 100 pulgadas TTT y Full HD es una pasada Cuando sale Isabel Pantoja que maravilla Si tú te acercas puedes contarle todos los pelos de la patilla Es una pantalla de plasma ultra plana Tan super delgada que a negar tiburro cuando sale Siempre tiene la teta aplastada La calidad del sonido mejora De tal manera que con Condalucía Carlos Doñez yo lo escucho sin la garrapera Y cuando pongo un adorno ni algún peneco lo impulso La imagen es tan realista que pongo el dedo en la vena azul y le cojo el pulso La patineta, la patineta, la patineta La patineta, 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 el sol y tu tenía lengua que tu mata es muy aguantada. Sí o no, tenía que haberte cogido el Tornado, ¿verdad? ¿O no te va a coger Tornado? ¡Te va a coger Remolino! ¡Traemos! ¡SBS! 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 ¡Colorín colorado! ¡Yo pa' mí que te ha gustado! ¡Que digo que impresionante momento el que hemos vivido, Paz, ¿verdad? Con los estribillos, ha sido magnífico. En el primero de los cuplets han salido los componentes del cuarteto, los del Paraíso, vestidos de Adán y Eva, que también han pasado. ¡Una gran región! En hace una vez, una gran región, que tenía por nombre Andalucía. Donde en carnaval, todos los años igual, los mismos piropos le decían. La cenicienta, la que siempre a sus hermanas le limpió la casa puerta. ¡SBS! 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 Paso doble de las muchachas del congelado a nuestra comunidad autónoma Andalucía. Será el paso doble que concurse en el certamen de coplas para Andalucía, que convoca cada año el gobierno andaluz y que próximamente se entregará a las agrupaciones. ¡Oh! ¡ ���ase una vez las cuatro de ahí El hace una vez las cuatro de ahí El hace una vez cuatro mujeres La necesidad las trajo pa' acá, cuatro princesitas sin papeles Una subaca, una gitana rumana, una mora y una china Cuatro princesas que seguro que trabajan donde tú ya te imaginas Mucha piel y un poquísimo tramo, para algún príncipe bebido y nada guapo No tendrán nada mejor que fingir buscar amor, besando a miles de sabos Su cárcel de cristal Por dentro siempre en oscura, por fuera muy luminal, quizás no esté tan bien Aunque se llame lo así, el paraíso huele Es verdad, sí señora, que es verdad Que tienen pinta de duda, porque son tan fuera Oh, mi país, perdonad a mi país Que aunque sea doctora, abogada o ingeniera Si eres inmigrante eres una puta extranjera Buena letra, buena letra también La de este segundo paso doble Dedicado a las dificultades que tienen las mujeres extranjeras Para integrarse en un país como el nuestro El canijo que utiliza los pasos dobles Hay en Suecia Hay en Suecia un equipo furbo de la de Guay Los jugadores de la plantilla son todos gay Como la tocan, como reciben, que batirazo Y a su portero no le da miedo de que le endiñen un pepirazo Sus jugadores van alto a lo largo y lo saques de esquina Y marcando goles ellos prefieren meterlos Con su vaselina Una jugada muy bien ensayada Tienen estos suecos La toca todo el mundo y luego un pase muy profundo Ha gustado al hueco Han fichado un medio centro que es del Galatasaray Lleva dos días entrenando Y ya está andando como el muñeco de Londacay La boca está muy cerca Esa bolona Cualquiera en los principios Ponga la boca A ver Hoy le vamos a buscar un novio A Alicia Eres la única que no tiene príncipe Y no me lo explico Pero cuando todavía está al espejo Ahora que tiene el conejo más grande, ¿verdad? O no tiene el novio Mira Le voy a buscar un novio delicado Con gusto Traérmelo Traérmelo Maricón que soy un tío Con una buena Con esa cara Con esta cara y con este cuerpo que Dios me ha dado No ve a tú la de comparsista que me han entrao El tijerita me ha dado osita y nos ha cortao Me ha dado un repaso en la raya medio pero lo rizo la se ha palao Con un piloto del yuyo hace poco pasé por la piedra Hicimos un trato, él ponía el aparato, yo la caja negra Y tuve un lío con celu cosío de los enterao No fui más su piso y en la cama a mí me hizo pum 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 y no me he enterao Es una cita pendiente y con el cuerpo se me alegra He quedado con los vampiros de bienvenido pa' cuando se me baje la regla A ver, le vamos a buscar un novio a la bella durmiente Ella siempre está durmiendo porque es muy trasnochadora A ella lo que le gusta es que le den bocaditos ¡Bienvenido! 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 ¡FM! 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 ¡ Bueno, 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 qué divertido ese estribillo de estos chirigoteros, las muchachas del congelado y ya oyen al público. ¡Qué maravilla! Un besito muy fuerte de aquí a Miguel Mellao, antifaz de oro del carnaval de Cádiz. Que ha sido el que ha salido ahí en último lugar, ¿eh? ¡Qué maravilla! Miguel Mellao dando bocaditos. ¡Qué cosa más inofensiva, Miguel Mellao!